¿Cómo solicitar tu número ITIN sin presentar una declaración de impuestos? Quédate hasta el final de este video porque aquí vas a aprender y entender cuál es este proceso de solicitar el número ITIN sin presentar una declaración de impuestos. Para este proceso hay varias excepciones en las que les voy a enumerar y usted puede estar dentro de una de estas. Recuerde, el motivo principal para solicitar un número ITIN es para presentar una declaración de impuestos. Ahora, existen algunas opciones en las que una persona puede presentar, puede requerir un número ITIN y no tener que presentar una declaración de impuestos. Estas excepciones son a los ingresos de actividades pasivas. Aquí la número 1. El ingreso de actividad pasiva, una retención del impuesto por terceros o beneficios de un tratado tributario. Esta excepción puede corresponderle si recibe ingresos de una sociedad colectiva, ingresos de intereses, ingresos de una anualidad, ingresos de alquiler u otros ingresos pasivos que estén sujetos a la retención por terceros o a los beneficios de un tratado tributario. Las declaraciones informativas correspondientes a la excepción 1 pueden incluir el formulario 1042-S for in-person U.S. source income, sujeto a retención de una persona extranjera de fuentes estadounidenses. El formulario 1099-INT, intereses o ingresos por intereses. El formulario 1099-Micelaños. El formulario 8805, que es la retención informativa del socio extranjero de impuestos retenidos en la sección 1446. El anexo K1 del formulario 1065, que son los partners o los miembros de una sociedad o de una limited liability company. Los solicitantes que reciben pagos por servicios personales prestados en Estados Unidos o que tienen una visa estadounidense que les permite trabajar, deberán primero solicitar un seguro social ante el Departamento del Seguro Social. A menos que este departamento le haya denegado la solicitud, podrá presentar el formulario W7, ya que no califica para obtener un número de seguro social y tendrá derecho a un número ITIN. Si se le requiere presentar una declaración de impuestos federales, entonces no reúne los requisitos para esta excepción. La excepción número 2. Otros ingresos. En esta excepción puede corresponderle si reclama beneficios de un tratado tributario que aplican al impuesto estadounidense sobre los ingresos acordado con un país extranjero y usted recibe cualesquiera de los siguientes. Salarios, sueldos, compensaciones y pagos de honorarios. Si usted tiene una beca de estudio, un scholarship o becas de investigación, fellowship y subvenciones o los famosos grants. Ganancias de juegos al azar o recibe ingresos por becas de estudio, de investigación o subvención sujetos a impuestos, pero no reclama beneficios de ningún tratado tributario. La excepción número 3. Interés hipotecario. La declaración de terceros, esta excepción, puede corresponderle si ha obtenido un préstamo hipotecario residencial, se ha comprado una casa en Estados Unidos, sobre bienes raíces que tiene en este país y el mismo que está sujeto a una declaración de interés hipotecario para terceros, porque está rentando su casa que compró en Estados Unidos. Las declaraciones informativas corresponden a la excepción 3, pueden incluir el formulario 1098 Mortgage Interest. La excepción 4. Enajenaciones de los derechos de propiedad que tenga un extranjero en bienes raíces ubicados en los Estados Unidos. Una retención por terceros. Esta excepción puede corresponderle si usted es parte de una enajenación de derechos de propiedad que tenga un extranjero en bienes raíces localizados en Estados Unidos, lo cual está sujeto, por lo general, a la retención del sesionario o comprador. Si usted recibe un aviso, cualquiera que establezca, que no reconoce ganancia o pérdida conforme a la sección 11445 de los reglamentos del Tesoro. Las declaraciones informativas correspondientes de la excepción 4 pueden incluir el formulario 8288 de la retención de impuestos a personas extranjeras por propiedades, raíces y los intereses de vengados. El formulario 8288A, que es un formulario para las retenciones de las disposiciones de personas extranjeras en la venta de la casa, la declaración de retención de esta enajenación hechas por extranjeros. Formulario 8288B, la aplicación por retenciones y certificados de depósitos de un extranjero que tenga derechos de propiedad en bienes raíces en Estados Unidos. Y la excepción 5, decisión del Tesoro 9363. Esta excepción puede corresponderle si tiene una obligación como representante que no es estadounidense de una sociedad anónima extranjera que necesita obtener un ITIN para propósitos de cumplir con sus requisitos de presentar declaraciones electrónicas ante el IRS. Y usted presenta el formulario W7. Si está solicitando un ITIN, conforme a la excepción, escriba excepción y el número que deba ponerla de acuerdo a la excepción que esté calificando. Recuerde, a estas excepciones debe adjuntarse la documentación necesaria. Si usted es partícipe de una corporación, de una LLC, tiene que adjuntar toda la documentación que respalden la excepción que usted está solicitando. De lo contrario, solamente con mencionarla, el IRS no procederá a la emisión del número ITIN. Recuerde suscribirse al canal, darle un me gusta a este video y compartir. No se pierda ninguno de nuestros videos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. ¡Gracias!